Hoy en la Historia Patria 22 de mayo 1856 Ante la propagación de la epidemia del cólera, causando decenas de muertes por día, el doctor alemán Karl Hoffman puso al servicio de la población, de manera gratuita, una fórmula preventiva y curativa del contagio. La dosis diaria, hasta que los síntomas se dieran en virulencia, consistía en una cucharada de alcanfor disuelta en dos dedos de alcohol, entiéndase aguardiente. Los médicos actuales consultados opinan que si el tratamiento era aplicado cuando comenzaba la infección, el vibrión colérico muría en presencia del alcohol.